Regidora, culpable o no culpable, cuéntanos qué ha pasado al respecto. Sí, recordemos que esta regidora que llegó por el Partido Verde, pero que después ha pasado las filas del Partido Nacional, Denise Ahumada Martínez, les informábamos que fue detenida en Falfurria, es un puesto de control en Falfurria, Texas, a unos 142 kilómetros de Reynosa, y que ella fue detenida con un cargamento de 42 kilogramos de cocaína. Fue puesta a disposición de las autoridades luego de que agentes de la patrulla fronteriza inspeccionaran su vehículo y se dieran cuenta de que había un cargamento con droga en esa camioneta en la que viajaba. Ahora sabemos que viajaba con sus dos hijos menores de edad en ese vehículo, y ella, después de que descubrieron el cargamento, fue interrogada por una agente de la DEA, que después ya presentó acusaciones en contra de esta regidora reynocense, Denise Ahumada Martínez. Bueno, pues, ¿cuál fue la sorpresa de este jueves? Que nos enteramos que un juez de la Corte Federal en el distrito sur de Texas desestimó el caso de narcotráfico contra Ahumada Martínez. Y así lo informó el reportero Dave Hendricks en un hilo de Twitter. Nosotros publicamos una nota en el sitio en un 2x3, para que ustedes también la puedan ver, en donde el periodista que es freelancer para periódicos del Valle de Texas, menciona que él fue el único representante del medio de comunicación que estuvo presente en esta audiencia, en McAllen, contra la regidora, la aún regidora panista, y menciona que, tras escuchar el testimonio de un agente de la DEA, el juez de primera instancia, es decir, de un tribunal inferior, Juan Alaniz, determinó que el gobierno de Estados Unidos no cumplió con presentar una causa probable en contra de la mexicana. Después de escuchar el testimonio de esta gente de la DEA, el juez Alaniz dijo que el gobierno no pudo probar que Denise Ahumada sabía que había drogas u otra cosa ilegal en su camioneta, y es que un agente de la DEA que testificó este jueves, aseguró que la regidora llegó al puesto de control de Falfurrias y que sus dos hijos viajaban con ella. La funcionaria agregó que se había puesto una alerta de rastreo, ¿eh? Ojo aquí, había una alerta de rastreo antes de que llegara al puesto de control de Falfurrias, sobre el vehículo en el que viajaba, y que agentes de la patrulla fronteriza encontraron cocaína en varias partes de la camioneta. O sea, aquí se pone muy interesante porque dice que esta gente de la DEA, que la señora, la regidora, le dijo que alguien la había amenazado, que había recibido una llamada de alguien con un número de teléfono mexicano, que le dijo que llevara su camioneta a Monterrey, que lo dejara ahí, y después la recogiera para llevarla hasta San Antonio, Texas. La gente de la DEA aseguró que la mexicana le dijo que creía que había algo ilegal en todo el asunto, pero que no sabía qué. Y bueno, durante el contrainterregulatorio, la funcionaria de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos admitió que la mera presencia de Ahumada en la camioneta, pues era quien conducía el vehículo, fue la única prueba de que la acusada sabía que transportaba cocaína. Y luego viene el comentario del reportero Hendrix, que dice, esto se volvió en un gran problema para las autoridades. El juez Alaniz dijo que el gobierno no proporcionó ninguna prueba de que la detenida supiera que el coche llevaba un cargamento de drogas, por lo que la fiscalía no tenía suficiente causa probable para apoyar la acusación y por eso se desestima el caso. También dijo el periodista que el gobierno de Estados Unidos aún tiene la opción de llevar el caso ante un jurado investigador, en donde se pueden aportar más pruebas para conseguir una acusación, digamos, más sólida. Pero dada esa posibilidad, dijo el reportero, la regidora probablemente regrese a México y no vuelva al territorio estadounidense. A ver, tenemos un problema ahí de conexión, pero hablaba con Ángel Nakamura antes de dar a conocer esta noticia que la comentamos y la dimos a conocer en nuestro sitio. Por cierto, ustedes pueden consultar esta nota. Aquí está el link, tanto en YouTube como en Facebook. Ahí pueden consultarla. Y la fuente, pues obviamente es este reportero freelance que fue el único que pudo estar en esta audiencia. Hay cuestiones extrañas, Nakamura, cuestiones extrañas que se infiere, se infiere que podría, no sé, ¿quién habla de debido proceso en un país que no es el suyo, Nakamura? Sí, y preguntabas qué significa desestimar. Es un término jurídico que significa ya, no se va a seguir el caso. En inglés es dismissed, dismissed. Así le pasa, por ejemplo, en clases, cuando estás tú en clases, class dismissed, dice en clase ya se pueden ir, ya no hay más, no hay tema, ya se acabó. Entonces ya no hay tema con la regidora ahorita. O lo que dice el periodista Hendex, perdón, ahí tengo bien fallas con el internet, pero no sé en qué parte me quedé, pero hay una parte interesante donde dice este periodista que dio a conocer esta información, que el gobierno de Estados Unidos todavía puede llevar el caso ante un jurado investigador. Ojo, aquí todavía no había jurado, ¿eh? De hecho, ni siquiera hubo una acusación formal contra la regidora. Y no hubo un juicio siquiera. ¿Por qué? Porque el juez desestimó el caso porque, según el juez, no había pruebas suficientes. También es importante decir que este juez es que lo que dio a conocer esta situación es un juez de un tribunal inferior.